En el marco de esta semana de la prevención de las adicciones, continuamos con las actividades. Ayer, la verdad que tuvimos una jornada brillante con el tema del suicidio. Captó la atención no solo del personal de salud, sino de docentes y especialmente de los chicos. El horario de las 14 fue muy concurrido y fue muy interesante la propuesta y el mensaje. Esto como puntapié inicial para trabajar en la problemática del suicidio. Y hoy estamos acá en el centro de adicciones, trabajando también con chicos de la escuela secundaria, del IPETI a Fray Luis Beltrán, de la Juan Bautista de Alberti, de la escuela Santa Mónica también. Así que bueno, y obviamente con la colaboración invalorable de los estudiantes y de los profes, del profesor de Educación Física, que son los que van coordinando las actividades estas integradas. Remarco esta cuestión de integradas porque justamente los chicos se están divirtiendo y verdaderamente vos te pones a ver los distintos juegos y actividades que hacen. Cero competición, todo lo contrario. Se están complementando, incluso mezclándose entre las distintas escuelas, que eso es importante. Y los chicos de la Santa Mónica participando con el resto. La verdad que bueno, disfrutando un poco de una taza caliente de leche con chocolate. Así que, y bueno, y hablando justamente de prevención. Esto un poco para que se conozcan los chicos de la existencia de este lugar, de este espacio, que como conversábamos al comienzo con ellos, es un espacio del cual ellos tienen que empoderarse, que ellos tienen que, que es su casa, que sientan que es su casa, que es el lugar donde ellos pueden concurrir ante cualquier consulta, duda, aporte, lo que ellos quieran, tienen este lugar. Porque es la idea. Claro, y lo hemos hablado muchas veces, Javier. El tema es que, a ver, debemos asumir que sí está el alcohol, que sí está la droga, que eso no es solamente con Urbano Bonaerense. Está instalado en Danfunes y esta es una herramienta. Bueno, indudablemente, la primera cuestión para poder empezar a solucionar un problema es visualizarlo. Tenemos que reconocer que tenemos el problema. Estamos con esta cuestión de la adicción, del manejo problemático, del consumo problemático. Y de las adicciones en general, porque vos nombrabas el alcohol, también tendríamos que agregarle el tabaco, también tendríamos que agregarle las pantallas. Las pantallas es otra adicción, otra forma de adicción que está provocando aislamiento en nuestros jóvenes. Aislamiento y después, junto con el aislamiento, viene la falta de comunicación, la falta de sociabilización, la depresión. Y después enganchamos de vuelta con el consumo de droga o con el suicidio. Entonces, el tema de la adicción en general y en particular el de las drogas legales o ilegales, pero todo tiene que ver con la misma problemática. Entonces, este espacio no es limitado al consumo de drogas, sino que al de las adicciones de distintas naturales, que en definitiva una puede ser la puerta de entrada de la otra. Así que, bueno, entonces, como decíamos, lo primero es reconocer el problema para poder empezar a trabajar. Y la única manera de poder trabajar medianamente eficiente con esta temática es hacerlo en redes. Es la única forma de hacerlo en redes. Entonces, bueno, por eso es que invitamos a que la comunidad se sume a la tarea esta aquí en este centro. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias, Ruli. Muy amable.